Presenta, Yerba Salud y Flora, la compuesta de los uruguayos. Salud y Flora, el mate por naturaleza. Advertencia, en las imágenes que verá a continuación, nadie empleó lenguaje vulgar. Únicamente manipulamos el material para estimular su mente podrida. Mañana les prometo más, porque descubrí algunos oficios. Oficios, este, pel**jeros, por ejemplo. Estuve charlando con los pel**jeros. ¿Pel**jeros de qué? Bueno, después nos contás. Pel**jeros, por ejemplo, este, mañana les va con pel**jeros de toros. Por ejemplo, hay especialistas de pel**jeros de toros. Bueno, estaremos esperando. Nada de pel**jeros. Bueno, esto es una novedad, no hay pel**jeros a la vista. Cogemos en familia, cogemos con amigos. Lo público, el pel**jer con el vecino o vecina, es una costumbre que se perdió. ¿Qué le parece esta propuesta de venir a la feria y poder comerse una pel**jeros? ¡Canta, lo felicito! Es hermoso. Voy a disfrutar de esta rica pel**jeros. Décima competencia, se venía pel**jeros grande. Me gustaba en Maroñas, pero realmente, no es fácil. Y la criolla, hija grande, así que... Bárbaro el tratamiento, el sistema leonés, ya le está creciendo el pe**, chucha. ¿No es cierto? Sí. Ah, este día era mujer, mujer es verdad. Y qué bien que cogemos con los tacos puestos. Cogemos que bárbaro. La verdad que... Se lo decís a todos. No hace mucho tiempo, el presidente Mojita dijo, hay mucho olor a ben*****. Vamos a ver. Trabajó bastante con la n*****. Estuvimos con toda la gente de Moj Velos. Sí, la verdad que ahí cuando corre la adrenalina es lindo con los perpétalos. Pero la verdad que es un equipo muy lindo. Todos los pilotos tuve la oportunidad de, bueno, de cogemos un poco. Un placer, un grupo re lindo. El comparativo de las b***** en el periodo enero a agosto. Hay que remontarse cinco o seis años para atrás para observar b***** similares. Si bien hay preocupación en el sector, las b***** en las b***** se preveían. Llamarrita. Pura m*****. Es de verdad. Tenemos una gran cantidad de pacientes consultando por problemas de rinitis. Y para eso se hacen test especializados, test de alergia, que se hacen generalmente en la b***** del paciente.